Hoy en la información dicen que hijo de Juan Gabriel está insoportable, Horacio Pancheri y Paulina Goto terminaron y actor de Televisa se gana premio en programa de TV Azteca, increíble. Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, está tan ocupado preparando a sus abogados para la audiencia que tendrá con sus hermanos este 26 de abril en Miami, que ha dejado de lado la organización de los conciertos homenaje a su padre. Es imposible comunicarse con este muchacho, debe estar muy ocupado con sus propios problemas para la audiencia, dijo en exclusiva el productor Gustavo Farías. Ya no estoy en eso, ya le di vuelta a la página, estoy dispuesto a retomarlo cuando Iván esté listo, dijo el productor. Por el momento ya no habrá más conciertos ni buscaré más elenco, los derechos los tiene él, así que habrá que ver en un futuro si se hacen nuevamente. Y bueno, es que dicen que Iván está muy, muy insoportable y complicado, debido a que sus hermanos, o medios hermanos, están tratando de impugnar el testamento. Si alguien ha sido perseverante e innovador en cuanto a música, vestuario y proyectos de televisión, es Larry Hernández, y ahora tendrá una nueva faceta. Así es, al igual que Mónica Garza, Aurora Valle o Mara Patricia Castañeda, ahora realizará entrevistas a sus compañeros. Y la primera fue a el rey del acordeón, Ramón Ayala. El concepto se llamará Cuéntamelo Todo, y lo veremos a través de su canal de YouTube. Para encontrar una foto de Horacio Pancheri en las redes sociales de Paulina Goto, hay que retroceder hasta el 27 de enero. Ese día, la actriz mexicana decidió presumir por última vez su noviazgo con el actor. En la imagen que superó los 100.000 me gusta, la pareja estaba en Walt Disney. Word. La ausencia de Pancheri en las redes sociales de Goto despertó todo tipo de especulaciones. Incluso hubo rumores que apuntaban a que la pareja había terminado su relación. Pero nada de esto es cierto. En una reciente entrevista con la prensa mexicana, la actriz explicó el motivo. Creo que se ha prestado muchísimo a que la gente hable, que se meta, y al final es algo muy mío. Y es algo muy personal. Así que ya no voy a hablar más del tema y no voy a publicar nada, porque prefiero que se quede para mí y para nosotros. Así que ya no habrá fotografías de Horacio Pancheri y Paulina Goto, pero eso no quiere decir que terminaron su relación. En más notas, Maluma sigue arrasando. Por donde se presenta, sobre todo en México. Aquí vemos las imágenes de su presentación este fin de semana en Aguascalientes, donde todos los boletos se vendieron. Luego de que sufriera una fuerte caída que lo llevó al hospital, el primer actor, Héctor Suárez, piensa en hacer su testamento. Se comentó en un espacio que el actor de 78 años sufrió un tropiezo que le provocó un hematoma en la quijada. Tal vez si les digo Mario Discoa, no lo van a ubicar del todo. Él es un actor y conductor de televisión. En televisión lo hemos visto en Una Familia con Suerte, Ni Contigo Ni Sin Ti y en Como Dice el Dicho, además de Porque el Amor Manda, en donde hubo hasta un escándalo donde supuestamente Claudia Álvarez lo había acusado de haberla querido manosear. La Rosa de Guadalupe, Amor de Barrio, Por Siempre Lleva de Sebastián, Sueño de Amor, Mi Adorable Maldición, y pronto lo veremos en La Doble Vida de Estela Carrillo y en otros proyectos. Pero él además ha sido colaborador del programa de Maxingotzeit en Grupo Fórmula, Todo para la Mujer. ¿Qué hay con Mario Discoa? Resulta que recientemente se ganó una motocicleta. Así como lo escuchan, se ganó una motocicleta, pero el premio se lo tuvieron que entregar en Televisión Azteca. Tuvo que asistir al programa de Venga la Alegría. De hecho, por ejemplo, hay una usuaria en redes sociales que se llama Amaya, que puso, jajaja, o sea, como Mario Discoa, es persona pública, es periodista con Maxingotzeit y ganó premio en Venga la Alegría. Tranzas, qué asco. Mónica Jiménez, por ejemplo, también a través de las redes sociales puso, oye, buenos días, Mario Discoa participó en Venga la Alegría y ganó una moto. ¿Puedes creer eso? Fue lo que escribió. Y él, a través de su participación en el programa de Maxingotzeit, confirmó lo dicho en redes sociales. Así fue. De hecho, al principio, él pensaba que era una broma o una extorsión. Cuando confirmó que la noticia era verdadera y que se había ganado una motocicleta, acudió a Televisión Azteca y ahí en la pantalla Danesa Claudio le entregó el premio. Y bueno, es algo extrañísimo, ¿no? Un actor que ha participado en tantas telenovelas en Televisa ganó un premio en Televisión Azteca y se lo entregaron. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que nosotros también iríamos, ¿no? Aunque sea la competencia de nuestro trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario. Gracias, mi gente, como siempre, por ver mis videos. Les mando muy fuerte abrazo. Ya casi, casi es fin de semana. Va a ser excelente jueves. Y bueno, recuerden que mis otras redes sociales están abiertas para ustedes, para que ustedes manden cualquier cantidad de mensajes. Buenos, malos, malos, regulares. Alejandro Zeta Radio es como me encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Fuerte abrazo. Los veo el día de mañana con más información del espectáculo. Pero antes, vamos a revisar qué nos dijeron en el video anterior. ¿Qué publicaron ustedes? Revisemos. Vamos a leer los comentarios del video anterior sobre que Daniel Bisoño, pues, estaba muy enojado porque Lambda García se va de televisión azteca. Plutarco Díaz dice, Daniel Bisoño hubiera dicho, se va mi marido y yo no lo voy a tener cerca. Eliana Cárdenas, o sea, Daniel, así como defiende a Lambda García, parece que le gusta. Gaby Berumen, ¿y a quién le importaría que la loca de Bisoño se enoje? Enver Guzmán, Bisoño parece enamorado de ese actor. Patomania Show, espero que Mariana Ochoa sea una buena youtuber y Lambda es un actor completo. Ojalá Telemundo sepa hacerlo más grande. Y dice Gastón Eduardo Silva, son buenos sus videos, pero no cacho a nadie porque soy de Chile. Dice Mari Mendoza, ¿Lambda es gay? Creo que Bisoño es gay. Bueno, Lambda sí, recordemos que tiene una relación con Polo Morín. Y la han publicado en redes sociales. Heidi Aguilar, a Lambda, lo veremos pronto en la serie de Paquita, la del barrio en Imagen Televisión. Efectivamente, pero parece ser, hará otro proyecto, pero con Telemundo. Y dice Adilén Macías, ojalá y se le quite lo diva a Thalía. Otra que quiere ser youtuber, saludos desde Sonora. Saludos Adilén. Gina Ponce, yo trabajé en una gasolinera y esa mujer Mariana Garza sí fue grosera y prepotente cuando se le atendía. Incluso daba 10 centavos de propina a fin de humillar. Órale, increíble, ¿eh? Morgan, siempre me he preguntado por qué los artistas pagan tanto a maquillistas y estilistas. Bueno. Juan Manuel de la Torre, primer comentario. Saludos desde Ciudad Juárez. Juan Manuel, saludos a mi tierra hermosa. Bueno, ahí están algunos de los comentarios que ustedes publicaron en el video anterior. Y ahora, ¿qué opinan de que este actor que hemos visto en Televisa y con Maxine Goodsides se ganó un premio? Fue a TV Azteca y lo trataron súper bien. ¿Ustedes qué opinan? Saludos desde Ciudad Juárez.